Música 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 ¡Sinca! ¡Mienso que sí! ¡Ja! 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 ¡Yo no estoy conmigo! ¡Júñate! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Eh! ¡Tú de si tú! ¡Tú vas a vivir! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Choda Chimi! ¡Hunga ahí goce, unsego está chiste! ¡Van to vay a mi a! ¡Van to vay a mi a! ¡Tú chete! ¡Van to vay a mi a! ¡Van to vay a mi a! ¡Van to vay a mi a! Ucío, 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 ¿me cuándo? Yo cuándo, hasta patoka, patoka, alma, yaguali, ¿quiere que lo hablo? Ay 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 ay, Chima pasó con que como si me calma vamos a morar Chompe chamacéres, y yo tomo el papel, Ucío, ¿me cuándo? Gracias por ver el video ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!